Tu sabes de la mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a sola vidita mía mis desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores, vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a sola vidita mía mis desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a la